Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar otra lámina que podría ser perfectamente factible para un examen ya que tiene un poco de todo y más o menos en unos 10-15 minutos tendría que estar realizada esta figura Pues vamos a empezar En primer lugar vamos a hacer lo que es la base Entonces, bueno, vamos a hacer los ejes antes de nada, claro Polilínea, hacemos eje en I, en el eje I y de momento no tenemos nada más Pues venga, hacemos la base, voy a ir a examen 2 Y vamos a empezar a hacer rectángulos, pues será 186 186 y altura 5 180, este de aquí, y altura 10 Hacemos otro de 180, tabulación y altura 10 Y hacemos otro de 160 y altura 6 Hacemos otro de 160 y altura 6 Muy bien Esto lo juntamos al medio Ahí está Y esta figura la vamos a llevar al medio Ahí Está en el medio, vamos a comprobarlo Desplazamos el punto medio a la intersección Ahí está, vale Pues esta parte ya la tenemos Lo siguiente que vamos a hacer es Esta de aquí Que es De 70 y de altura 4 Vamos a hacerlas aquí De largo 70 Y de altura 4 Hacemos la siguiente Hacemos la siguiente De largo 60 No, esta es de largo 50 Bueno De largo, vamos a empezar De largo 50 Tabulación y de alto 6 Y la siguiente Y la siguiente Es de largo 60 Tabulación y de alto 5 Y hacemos lo mismo Lo juntamos ahí Y lo llevamos al medio Y ahora esto Desplazamos con el botón P Seleccionamos los objetos Y los subimos Pues 40 Vale Lo subimos 40 Ahí está Y ahora El eje de coordenadas este Le tenemos a 45 Por lo tanto podemos hacer Una polilínea Lo desplazamos hacia arriba a 45 Y igualamos propiedades Vale Y ahora este punto de aquí Estos puntos los unimos Ese punto está unido con S Entonces este punto de aquí Está unido con S Vale Bueno Pues vamos a Vamos a hacer toda la forma Esto tiene Una curvatura Lo veis Entonces lo que tenemos que hacer es Un círculo De ahí a ahí Desplazamos Desplazamos El eje del círculo Y recortamos Y recortamos Vale Luego hacemos simetría Lo siguiente que tengo que hacer es Estas curvas aquí Que tiene Un radio de 30 Esto es una línea auxiliar Y ahora lo que voy a hacer es Una polilínea De ahí a ahí Vale Lo veis Y ahora digo Arco Inicio fin radio Arco Inicio Fin Y radio Dio 30 Y ya lo tengo Simetría De ahí a ahí No lo voy a borrar Y Esto lo que hago Lo bajo De este punto A este punto Vale Ahora sí Hago una simetría Y recorto Eso de ahí El eje también Es Simétrico Ahí está Vale Pues como veis Es muy fácil La base Ahora estos círculos de ahí Pues tengo que hacer Un círculo De dos puntos Círculo Dos puntos De este punto A este punto Hago un círculo Recorto Vamos a hacer el círculo Recorto Y Hago simetría Y recorto el otro lado Ya lo tengo Vale Vamos con la especie esta de De huevo Voy a acercar un poco más la pieza Porque si no Tengo que estar con el Junto del rato Vamos con el El huevo este Vamos a ver Lo que tengo es Pues un Un círculo aquí Vale Que Es No me da el radio Pero Es desde este punto Voy a darle Control Botón derecho Desde esta intersección Hasta Ese punto de ahí Ahí está Ya tengo ese Ese Círculo Ahora Tengo que hacer Este eje Que es de 90 grados Por lo tanto Yo creo una línea recta Ahí Y la giro Menos 45 grados Y hago una simetría Vale Para hacer ese Ángulo de 90 grados Y ahora Desde este punto Tiene que ser Con un radio De 27 Entonces Radio 27 Ahí está Y se corta En ese punto De ahí Ese de ahí Este Y este Vale Ya tengo la base Del Del huevo Por así decirlo Por cierto Las líneas De Los ejes Lo que voy a hacer Es Lo voy a escalar Un poquito más pequeño 0,5 Vale Para que me quede Igual que la pieza Del dibujo Ahí está 0,5 Igualo propiedades Recuerda que el comando De volar propiedades Está ahí Bueno Seguimos Para esta Esta parte de aquí Vamos a analizarlo Voy a hacer una Polilínea Ahí arriba Y lo voy a desplazar 12,5 Vale Que es Este de aquí Y tiene radio 92 Bueno Voy a hacer Ahora Círculo Pues si tiene que pasar por ahí Es Radio 92 Si tiene que pasar por este punto Radio 92 Y este será El centro De mi circunferencia De radio 92 Y lo borro Y ahora es tan sencilla Como recortar La parte sobrante Esto sobra El siguiente punto Está 12,5 Más 12,5 Está A 25 Y hacemos lo mismo Tiene radio 50 Pues radio 50 Desde este punto Desde el centro Radio 50 Y la intersección Será Mi punto medio Del círculo Y borro Esto Para que No Para no liarme Borro La parte del círculo Que me sobra Y ya tengo Esa segunda línea Y la tercera Estará 12,5 Vale Ah pero no es Desde el medio Este punto No es Voy a borrarlo Porque es Desde aquí Entonces Hacemos lo mismo 25 No es 25 Es 50 50 Desde aquí Desde este punto Es 50 Y ahora Escribo El círculo De 50 Y ya tengo Los dos puntos Ahora sí Borro Borro Voy borrando Ahí está Y el otro El último es 12,5 Y 12,5 Vale Pues Vamos con el Círculo De radio 50 Como veis Es laborioso Pero es Es muy fácil Radio 50 Círculo Vamos a ver Ese punto Radio 50 Borro Esa línea Borro Esa línea Y ahora Recorto Ahí Ahí Todo esto Que me sobra Y ya Esa La labor Vale Pues ya Tengo El Ya tengo La parte De abajo Hago simetría Y ahí está Estas líneas Estas líneas Que tengo aquí Lo voy a subir Porque ahora Esto me interesa Para la parte de arriba Ahí Desplazar propiedades Desplazar propiedades Y eso lo voy a poner ahí Bueno Para la parte de arriba Tengo que hacer estos Esos círculos Que tiene Radio 25 Vale Lo veis Pues esto es muy sencillo Como ya tengo el punto El punto central Lo veis Tiene que pasar por aquí Y tiene que tener Una altura De 22 Pues hago el mismo procedimiento Que antes Por este punto Y por este punto Radio 25 En este punto central Radio 25 El punto Que se une Los dos círculos Voy a borrar Esta línea El punto En que une Los dos círculos Será El centro De mis círculos Ahí está Entonces Recorto Y ya tengo la pieza Y esta es más fácil Porque todas estas piezas Son iguales Es decir Con simetría Y copiando Tengo Tengo Pues esa figura Vale Por eso la parte de arriba Es más fácil La borrar No la tenía Que borrar Este es recto Recortar Ahí Y ahí Vale Y ahora Simetría De todo esto Y ya lo tengo Vale Por último Que es lo que me queda Este punto de aquí Este punto de aquí Que es el radio 90 Lo veis Ahí está Entonces Sé que pasa Por este punto Y que tiene que Bajar Ahí Pero no tengo Ninguna referencia más Entonces Vamos a ver Y tiene que pasar Por aquí Radio 90 Vale Tiene que estar aquí Y aquí Yo creo que falta En esta pieza Algún punto O por lo menos Este punto de aquí Porque Necesitamos Otro punto Otro punto Para poder Hacer el El ángulo Este de 90 El radio de 90 Entonces vamos a hacer Un poco de trampa Vamos a ver Ese punto Y ese punto A qué altura está Está 22 22 Ahí está Y ahora sí Radio 90 Y hacemos Hacemos Ese Ese arco Recortamos También en lugar De Del círculo ese Si tengo los dos puntos Se podría hacer Arco Inicio Fin Radio Es decir Inicio Fin Y radio 90 Vale Y luego lo que podremos hacer Es alargar Alargarlo ahí Hacemos simetría Y ya estaría Pues la pieza La pieza terminada Quedaría las cotas Y el sombreado Las cotas no las voy a hacer El sombreado sí Vamos a ver Venimos aquí Y decimos Sombreado Bueno voy a ocultar Para que no me Para que no me molesten Las líneas auxiliares Sombreado Ese punto Y es Bueno no sé Pues una especie de De suelo este de piedra Vamos a ver Si donde lo tengo Bueno Si no cojo uno Uno cualquiera y ya está Ya está Intro Eh Sombreado De este de aquí Y ese sería Pues como un enjambre De abeja A ver si es ese de ahí No Ese es el de El de ahí arriba Mira Aquí hay más Al panel de abeja Ya está Ya está Y este Lo encontré ahí abajo Que es El gravel Ahí está El siguiente que tengo Sombreado Es Este de aquí Que le había visto Lo había visto Era Este Este Y el último que tengo Es este de aquí Que es como una especie De jardincito Será este Más o menos Bueno Propiedades Le voy a dar un poco más pequeño Bueno No se nota mucho Bueno Lo cambio de color Este es azul Este es Magenta Y este Este es rojo Lo cambio de color Y ya lo tengo Vale Vamos a suponer Pues que No se La pieza esta El otro Que hicimos Pues Milímetros Pues vamos a suponer A ver si Que esta pieza Pues es Centímetros Vale Aunque 193 De alto Pues Como si fuese Una Una Escultura Para algún La plaza De algún pueblo O algo Pues cogemos El A4 Y vamos a ir Unidades de autocad Y unidades de papel Centímetro Centímetro Ahí está Unidades Que te da el dibujo Centímetros Unidades de papel Centímetros Pues por lo menos Tanto De momento Tenemos 1 es A1 Vamos al papel Escala Esto lo escalamos Por 10 A ver si entra Así que entra Vale Por lo tanto Si El papel Lo hemos multiplicado Por 10 La escala Será 1 Es A10 De acuerdo Vamos a Al mover La pieza De autocad Todas las Hay que tener Cuidado con esto Las capas Ocultas No se mueven Pero bueno Esto lo muevo Aquí Ya lo tengo Y esta sobra Bueno Faltaría Faltarían Las cotas Vamos Eso es Es fácil Hacerlo Pues si tenéis Alguna duda No olvidéis Dejarlo en Comentarios Vale Y no olvidéis Suscribiros al canal Hasta luego